Ahora yo hablar de arte, es que ahora me parece como ambiente super frívolo, el centro al que me voy a referir yo, como de bastante más ligero y donde la precariedad cruza de una forma, porque sí que en el mundo del arte la precariedad está feminizada y también todas somos alegales, como Lula, eso de que facturas así de esta manera rarilla, pero desde otros privilegios y bueno, que se cruzan de otra manera aquí las cosas y en el mundo del arte tela. Y bueno, yo solo voy a poner un poco en contexto y luego hablar un poco más al igual de estrategias o de cosas que siguen pasando en un ambiente o en un mundo, el del arte, que más o menos lo podemos utilizar o ser usuarias de cine, expos, me ha parecido super guay que hicieras también talleres de performance o más así de teatro y vamos, que es algo que todas consumimos de una manera u otra, donde está muy utilizado y muy tomadas estas etiquetas de feminista, ahora todos los tíos que trabajan en arte, trabajan con afectos y cuidados, mierdas así, ¿no? Me refiero a que está todo muy manido, pero sigue siendo un sistema super masculino, machista, transfobo y bueno, y lo mismo que en cualquier sector laboral, ¿no? Y así como para poner en un contexto un poco genealogías, lleva cuatro telediarios, lo de que haya espacios para mujeres o que las tías tengan una visibilidad en el ámbito artístico, ¿no? Hasta los 70 prácticamente, que era coincidiendo con los feminismos de segunda ola y todo esto, las tías no estaban ni en el mercado artístico, no había galerías que apostaran por ninguna mujer, o sea, hasta llevamos nada, o sea, muchas personas pueden haber nacido cuando aún no había mujeres artistas que fueran un poco conocidas con el mismo nivel económico y de visibilidad que un tío normal y corriente, artista, me refiero, y ya, me encuentro la puñetera web que busco, bueno, bueno, el mundo del arte, hoy en día sí que hay como, igual que hay Caladona, ¿no? O La Bonmesón, o no sé, hay el festival Miradas de Mujeres, o sí que se dan pequeñas plataformas o espacios donde sí que hay una intención feminista, pero a mí, a nivel individual, porque yo no tengo ni con colectivos ni nada, me interesan mucho las estrategias virales, casi de que cómo te puedes introducir con una base y desde una posición feminista en espacios que no lo son, ¿sabes? Y, por ejemplo, mi estrategia siempre es de convocatorias o espacios expositivos o de arte donde en principio no hay esto, no hay una intención feminista ni nada, meterte ahí dentro, ¿no? Porque me interesa un poco esto de cómo puedes hacerlo de otra manera, porque si no queda todo mucho así de... siempre estas etiquetas, lo que digo, ¿no? De que un tío, joder, normal y corriente, que no ha hecho nada, y que como mucho pasea al niño saliendo de la escuela, ¿no? Que ya se cree que es súper feminista hacer esto, luego te viene a hablar a una mesa redonda de cuidados, afectos, y hace una expo feminista porque hay dos tías, y pues no sé, es como, bueno, ¿desde qué propiedades podemos hablar de qué cosas? Y en este sentido es como, bueno, intentar sacar un poco este sitio y meterte tú con otras propuestas que no se las esperen tanto, un poco más de troyano. Bueno, y lo que pasa en arte ahora, que es lo que quería buscar así en la web, que no... es que no sé ni si saldría, es que por más que sea un ambientillo así como súper guayón y de buen rollito, ahora, por ejemplo, en Barcel, bueno, ha salido como a nivel de España, pero hubo una movida, un artista salió hace poco leyendo en medio de una performance, a si lo esperaba, y la tía denunció a un comisario, que los comisarios son los tíos que organizan expos, o bueno, comisaria, yo también, pero me refiero a que salió una tía a leer como un manifiesto acusando a un tío de que la había como, de alguna manera, agredido sexualmente, que había habido un juego de poder, ¿no?, del típico pavo, que te dice, bueno, tía, va, que te meto en una galería o algo así, ¿no? Estos juegos oscurillos de poder, de machilulo, que te mete mano a cambio de algo. Y, bueno, esto estalló mogollón dentro del sistema artístico y se empezó como a coordinar todo. Hay una página web en Facebook que creo que es por invitación, porque es un grupo cerrado, no mixto, y eso, que es la casa de Pandora, y donde ahora hay como más de 3.000 tías, o sea, que ya no es solo del mundo de arte, pero como organizándose con esto de, ¿qué pasa con esto de las agresiones sexuales, no?, que en un ambiente tan guayón como sea el del arte, ¿no?, todo el mundo es feminista, nadie es racista, nadie es homófobo, todo el mundo es guay, pero luego, o sea, sigue siendo un ambiente de mierda, machuno, homófobo, racista, clasista, y todo, ¿no?, o sea, cómo rompes de verdad estas dinámicas. Y ahora había salido a nivel internacional, que no sé por qué también me sale. ¿Estás haciendo algo? Ah, no, pensaba que... Ay, era como de... Como conoces un poco del arte, a mí pensaba, bueno, al igual estoy patinando en una cómoda. Pero ha sido como interesante, porque ahora de repente está como a nivel superglobalizado, internacional, esto del acoso sexual, ¿no?, como ahora que ha salido esto de Hollywood, ¿no?, el bajosete este, que no te llaman una todas, pues en el mundo del arte igual ha salido otra vez, pero aquí a nivel internacional y superglobal, y es lo que estoy buscando. Me cuesta hablar y teclar a la vez, perdón. Además, que sí, un... Bueno, no lo voy a ver. Es notsurprising.org o algo así, y es... Son unas listas brutales, puedes firmar cualquier tía que quiera en esto, y eran un poco esto de denuncias así, de... Bueno, abuso de poder y con... Oscuridad sexual de por medio, ¿no? Bueno, lo típico del tío que te mete mano, te promete algo, te invita a una cena, te babosea, te dice qué guapa que eres o por qué no sonríes... Todas estas mierdas, ¿no?, del mundo normal pasan en el contexto artístico. Y así como de maneras de ir rompiendo un poco esto y de salir de las burbujitas estas, que a veces sí que pasan, ¿no?, de, bueno, que puedes estar de repente con tu colectivo de amigas que sí que es súper feminista o que tenéis una práctica común en la que os ponéis de acuerdo, era esto de intentar ir entrando en el sistema hegemónico y cargártelo un poco desde dentro, porque sí que pasa que a veces hablábamos con colegas de que puede haber directoras, ¿no?, o sea, mujeres que sean, yo qué sé, presidentas o la jefa de tu empresa, pero que hacemos la coña de los feminismos de orilla, ¿no?, como tienes la primera ola, la segunda, la tercera y la de orilla, ¿no? En plan, yo no te mojas con el feminismo y aunque seas mujer, pues, haces lo mismo en cualquier tío, o sea, no dar bajas de maternidad, ser una perra que cuando la mujer que te limpia la casa y te pide el contrato, la echas... O sea, que ser mujer tampoco no es que seamos amigas, todas y todas seamos feministas, igual, ¿no?, hay maldad, pero... Sí, que la solidaridad no siempre funciona entre nosotras, o sea, digo que... Y el racismo. Sí, y el racismo. Y nos toca el papi de chica y dice, no quiero negras, y dicen, no quiero negras, así mismo lo dice, imagínate. Claro, claro, que ser mujer no te hace ser feminista y no racista, ni magia ni nada, ¿sabes? O sea, que esto era como, bueno, y cómo generar otras genealogías, pues, o cómo hacer que tus proyectos o las cosas en las que trabajas sean suficientemente abiertas como para que entren otras personas, sin caer en eso de ser la plataforma de nadie, ¿no? Porque había esta broma de, cuando quieres ser la plataforma para dar voz a las oprimidas o así, yo en plan, bueno, al igual no hace falta la plataforma, sino que pasas el micrófono y ya está, ¿no? Y, pero así como de, para ir generando genealogías, pues, no sé, a título personal que me gusta, pues, de repente estás en un statement para entrar en una convocatoria, pues, citas a Miss Pringle, ¿no? Que es una mujer que hacía porno y, no sé, esto de ir cruzando como los referentes, porque si no, el sistema artístico es como esta cosilla intelectual guayona que todo el mundo cita a Foucault o a Derrida y a los mismos tíos de siempre. Y, no sé, yo solo quería plantear así como a título personal, porque además lo tengo a título personal, o sea, no estoy en un colectivo ahora mismo de, ni nada, y era como, así como, hablo de mis posiciones casi, o, aunque sean más comunes y compartidas, pero que, así como de mis estrategias son más estas, de cómo te puedes meter un poco más, tipo virus, en sistemas que aparentemente no son feministas, y hacer que lo sean, o abrirlo, al menos al debate y al conflicto, ¿no? Del feminismo, porque si no pasa mogollón de veces esto, y en arte, es que nos ha pasado tantas veces esto de, o estás en una expo, en un sitio así, medio de fiesta, y tienen un tío a babosear, y no hay ni un protocolo feminista, no hay nada, y, pues, y a la vez es un ámbito donde hay mucho el relato feminista, queer, y súper guayón, y todo el mundo es guay, y además todo el mundo es precario, republicano, cosas así, ¿no? Que guay, ¿no? Sí, no, no se entiende la guerra civil en España, porque, de verdad, todo el mundo es hijo de republicanos y nieto de republicanos, es un país como capa guay, ¿no? Sí, todo el mundo es feminista, todos mis colegas en arte, los tíos son feministas, ¿no? Y soy muy una mierda, ¿no? Porque luego, la que está con los niños siempre es la madre, ¿eh? O sea,